A todos los que fueron abanderados de la lucha contra la corrupción y le hicieron el coro a los hembros fantásticos, prepárense para el próximo tablazo. En cualquier momento sale de prisión José Ramón Peralta. Y hay que, bueno, sale no libre, sino que le van a variar la medida de coerción. Le pondrán grillete, presentación periódica, impedimento de salida, pero nada como estar en tu casa. Él va a estar en Gasquere, una casa que uno imagina, pues vaya, adecuada para no un ministro de la presidencia, ¿no? Porque ya olvidamos que José Ramón Peralta era un empresario próspero, que sin duda su gran error fue meterse a políticos. José Ramón Peralta no, hay que decirlo, no necesitaba eso. Ya él tenía con qué vivir bien. Pero bueno, entonces yo tengo una muy buena. miren, eso está tan seguro, tan a tiro de hit, que José Ramón Peralta hizo una fiesta en su celda. a ese nivel. Llámele irrespeto, llámele burla. Pero él quería, por lo visto, porque yo estoy tratando como de leer psicológicamente todo esto. Bueno, él no podía hacer nada aquella vez contra Jenny Berenice. él, la indignación interna, la humillación de saber que esta muchacha que vino de Santiago le arrebató su libertad. Una humillación que una persona con el ego de José Ramón Peralta no podía procesar. Claro, es que para usted tratar de comprender que en el ámbito de lo humano la brillantez, el éxito económico no es una excusa para sentirse superior al otro. Eso no es todo el mundo que lo comprende. Ese asunto de usted, tú creerte superior porque tienes la ropa más cara. Un reloj de 20 mil dólares. Oye una estupidez de la gente. Tú te gastas, te inviertes 20 mil dólares en un reloj. 40 mil, 50 mil. Pero cuando te hablan de invertir, por ejemplo, 3 mil dólares, 3 mil, y es mucho menos, en revisar tu cuerpo, un chequeo médico, cambiar drásticamente tu alimentación, suplementarte minerales esenciales como el selenio, otros como el ácido hiponucleico, el potasio, el magnesio, el PGX, por ejemplo, minerales que tú necesitas para que tu cuerpo esté y no le falte nada. Y le dices, bueno, y ahí se me vayan en esos 2 mil dólares. Te lo encuentras caro. Pero tú das 5 mil dólares por unos zapatos, 30 mil por un reloj. Y cuando te hablan con una consulta para 500 dólares, te lo encuentras caro. 500 dólares. Una estupidez. Pero así de estúpido es el ser humano. Ah, y se me quedaba la parte intelectual. No, yo tengo, ando en un carro de 10 millones de pesos. Ok. Pues le digo todo esto porque a José Ramón Peralta eso le supo a M y él nunca pudo superar eso. Pero no es que tú tengas más éxito económico. Es el que casualmente te tocó que en ese momento esa muchacha tenía más poder que tú. Pero él se quedó con esa guardada. Y ahora que él sabe que saldrá en libertad sí o sí tenía que humillarla. ¿Y cuál fue la humillación? Una fiesta en su celda por todo lo alto. Con la canción aquella, Mi Libertad, de Frankie Ruiz. Ríase o llora usted. Yo me reí de verdad. Yo me dije, ¿en serio José Ramón? ¿En serio? ¿Tú te pusiste a eso? Tú tienes la mente de niño que te pusiste a eso. Una fiesta de apaga y vámonos en su prisión. Con mi libertad de Frankie Ruiz. Porque el punto era humillar a Jenny Berenice. Y que ella lo sepa. Que obviamente le fueron con el chisme. Y un asunto ahí de un vino. Rompiendo botellas de vino. ¡Pran! 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 Tres botellas de vino supuestamente. De queimos para arriba. Una copa, ¡Pran! De granada en el piso. Porque él tenía que humillar a Jenny Berenice. Y la humillación mayor cuando le cambian la medida de coerción. Y ya no sea prisión preventiva. Para su casa, prisión domiciliaria. Cuando uno escucha eso, uno se dice, ¡Wow! O es que en República Dominicana el nivel de madurez de los entes de poder es muy bajo. O es que simplemente, a men del poder, se impone el ser humano. Se imponen las emociones. Se imponen los sentimientos. ¡Ya! Usted elija. Si es que nuestros líderes, nuestra gente de poder, tiene un nivel muy bajo de madurez. O si es que es lo otro. Se impone la soberbia que la puede tener desde Einstein hasta el que barre. Que también puede ser soberbio. Eso ya lo planteó Thomas Hobbes en el primer capítulo del Leviatán. Lo recuerdo perfectamente cuando habla de, aborda el tema de la desigualdad o igualdad en el ser humano. Que él dice que en esencia somos iguales. Que lo que nos hace ser diferentes es básicamente los objetos que desencadenan las emociones y sentimientos que nos hacen actuar. Me explico. Él dice, somos iguales. Todo el mundo siente miedo. Todo el mundo puede llegar a sentir envidia. Todo el mundo puede llegar a experimentar placer. El detalle es que no a todo el mundo. El objeto que produce miedo en mí no es el objeto que va a producir miedo en fulano, en un achito. Y es ahí donde se manifiesta la desigualdad o rasgo diferenciador. Pero José Ramón Peralta, en este caso, él entendió que hacer una fiesta era la forma de manifestar no solo su alegría, sino también ese deseo de humillar a Jenny Bernice. Y dicho sea de paso, hay que decirlo a Wilson Camacho. José Ramón Peralta, en este caso, José Ramón Peralta, José Ramón Peralta será el último gran nombre. Y lo que tenemos que destacar, y lo digo ahora es que después de esto, olvídese, no van más para adentro. Porque ya lo que viene es que los jueces no se van a prestar a ese festín. Y para cuando eso se dé, la famosa lucha contra la corrupción se va a desacreditar. Y aquí viene la parte más letal. Esa canana no le va a caer al presidente Luis Abinader. Quien primero está difundiendo esa narrativa de que el Ministerio Público articuló mal esos expedientes, quien primero está difundiendo que fue un trabajo mal hecho, es precisamente el Palacio Nacional. Porque de la única forma que el Palacio, o la figura de Luis Abinader, sale limpia de todo esto, es echándole la culpa directamente a Jenny Bernice y Wilson Camacho. Diciendo como que, yo confío en ellos, yo les di libertad. Si ellos articularon mal sus expedientes, es responsabilidad de ellos. Pero esto último que estoy revelando, Jenny Bernice y Wilson Camacho nunca se lo vieron venir. Doña Miriam, con toda seguridad sí, pero ellos dos no. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, ayer la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me fueron 50 mil. Y después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando. Voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero. Que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta. Muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. ¡Suscríbete al canal!